¿Estás grabando, pampi? Sí. Hola, mi amiga, mi nombre es Sebastián Me dicen cuadros, pero hoy canto como maldito lisiado Anoche me invitaron a una fiesta Por eso hoy me suena la voz como espesa de carecia Desafinado 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 No sé mal viaje, así es esta cuestión Disparan 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 Hoy los agentes con narices muy planchetas A los PJ nos quieren llevar solo por querer jugar Disparos de pintura solamente En letra grande y que se note claramente Hoy copts are bad stars 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 No sé mal viaje, esto es una ilusión Imusión Imusión Exprecate ¿Vale?